Nosotros siempre felicitamos que este Parlamento discuta sobre derechos humanos, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo que hoy no es el mejor día para hacerlo, después de que desde este atril haya intervenido el responsable de una represión brutal contra su pueblo, responsable de cientos de asesinatos de líderes y lideresas sociales, de cientos de firmantes de los acuerdos de paz. Sí, como dijo el comandante Chávez, aquí huele azufre. Al señor Duque se le pueden achacar muchas cosas, pero no que esté incumpliendo una de sus promesas electorales, hacer trizas los acuerdos de paz. Nosotros hemos intentado en infinidad de ocasiones que este Parlamento debatiera sobre los constantes asesinatos en Colombia, sobre la represión de los jóvenes que han participado en el paro nacional, sobre los más de 800 desaparecidos que van apareciendo en pedazos flotando por el río, o las mujeres violadas en dependencias policiales. Queríamos que se hablase aquí de los vínculos entre el Ejército, la Policía, los paramilitares y los narcos, bajo el amparo del narcopresidente Duque y el uribismo. Pero no ha sido posible porque las derechas de este Parlamento actúan como su escudero. Ahora nos quieren hacer creer que les preocupan los derechos humanos, cuando esta mañana fueron parte de un acto electoral de un presidente con las manos manchadas de sangre. Su presencia aquí ha supuesto una humillación para este Pleno. Nosotros seguiremos defendiendo los acuerdos de paz y los derechos humanos y trabajaremos incansablemente para que los criminales paguen por su culpa. Gracias.